Hey Ryuto, yo quiero como Ryuto ¿Y no? Sí Oye, el niño se convierte en hombre Oye, está delicioso, pero no lo hagas Shirokawa-san No ¿Qué? No es Shirokawa-san ¿Qué? ¿Cómo lo supo? No sé, Isma No pienso que sea por la magia del cine ¿Quién es? ¿Quién es? Kurosu... ...son ¡Oh! No, lo sé, aún estoy convencido Bien, ya me convenciste ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Yo J no soy y le decía que sí Qué buena respuesta, qué buena respuesta Soy fan de este hombre Aquí A ver, explícame güey Si lo explicas me voy a ir Ah, pues sí, ya váyase A mí se me hace que necesita Que un hombre le dé amor Si quieren yo me sacrifico Ah, señal no es necesario Ah, sí, pásenme su wax ¿Qué? Saki da te so Luna noためだけじゃない Kashima-kun ha Vatash noため ni Kobande kureta Hasimete dattano ¿Qué? ¿Qué? Bueno, digo yo Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende ¿Estás llorando? No Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿No? ¿Qué esco? No, no es yo. Algo, si a ti decís rica, ¿verdad? No le da nada más. No le digo nada. ¿Hazla bien? Cuando el personaje de Kishima me respondió, ¿y ahora me llamó? Es una buena pregunta y no sé qué contestarte. Dime que no es lo que estoy pensando Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya No, 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 no Bueno, dile que sí No voy a dichar Pidenативo No seas tonto ross, esas tu mujer no la dejes ir Tú la amas güey ¿Sabes cabrón? No. El poco. asiD ¡Ese Alexión! Ya volverás. Y también tú. Y tú. Y tú. ¡Pues un solucionado! ¡El marado arriba! ¡Chiva la Marta fue a серд 생각! ¡Qué verlo! De... Pero esperate, esperate, vas a flipar ¿Qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? No, no ¡No! ¡No! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡No mames, pusieron un chingo, güey! ¡Nos va a llegar el copyright! ¡Ya, Fede, no fue tanto! No, 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 güey, es que YouTube se da cuenta, güey, YouTube no es tonto, güey A lo mejor ahorita está el YouTube en tu casa, güey, no sabes ¡Uy, no! ¡Ya déjala, Rey! Amigo, date cuenta ¿Ojisí son? Estoy muy confundido Es una época tan confusa Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar ¿Perdón? Estoy perdiendo ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Al fin se dio cuenta Pero la pregunta correcta es Detalles señor, ustedes no se fijen en los detalles ¿Qué? ¿Qué idea es tan, tan estúpida? ¿Vale? ¿2 de lo mejor de la夏? La moraleja de esta historia, no le anden haciendo así a las mujeres, no vaya a ser, ¿no? No señor, la moraleja es que no engañes a tu mujer Que a poco a ti si te dice la Elizabeth Olsen vamos a caldear le dices que no Tampoco seas mentiroso maestro, no digas cosas por quedar bien, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!